Hola que tal Mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria Continuaremos con este capítulo de Alfresco Community En donde nos enfocaremos en la Modificación de mi perfil En este momento vamos a encontrar en la parte superior derecha El nombre mío, que es el administrator Como tal, cierto, y mi perfil Acá lo encontramos, corre electrónico que tiene en este momento asociado Entonces cualquier modificación Que yo le haga a mi perfil Se va a modificar en este dashlet ¿Listo? Vamos a darle acá a mi perfil Y vamos a dar editar Vamos a cambiar el nombre De administrator Frank Arbeiz Resumen Podría ser como La descripción del cargo ¿Correcto? Correo Detalles de la empresa No estoy elaborando Digamos, podría ya ser Pues si manejamos múltiples empresas Múltiples clientes Pues acá sería muy interesante tenerlo Al fresco también lo utilizamos a veces Digamos, en los contact centers Lo utilizamos para los clientes ¿Cómo así? Se instala En el contact center Y cada cliente que tenga el contact center Tiene una cuenta O En un sitio Obviamente hay que definir el nombre de la empresa que tiene ¿No? Lo escribimos Le hacemos una cita al cual Listo Acá podemos, obviamente, definir una foto Vamos a seleccionar una foto para subir Busquemos otra Es como una foto que pronto se pueda utilizar acá en mi perfil No tengo ninguna por ahí Personal Que pueda subir No importa Utilicemos esta Vamos Open Y listo Allá tenemos nuestra foto Pues obviamente la idea es que tengamos una foto original Y le damos guardar Los cambios Nuevamente volvemos A mi panel de inicio O a mi dashboard Que lo puedo ingresar a través de este pedazo Acá dan en el panel de inicio de usuario O directamente acá en el inicio Podemos ingresar a la información Vemos que me cambió completamente el nombre Ya tenemos Y el cargo Y la información correspondiente al dashlet Ya cuando una persona O alguien Me quiera buscar Voy a aparecerle como una especie de directorio Y pues obviamente va a ver Toda la información correspondiente a mi Normalmente el área en donde estoy trabajando En donde no me ubico Y todo eso También funciona como redes sociales Puedo seguir a personas para mirar De pronto que mantienen notificando Que mantienen colocando Quienes me están siguiendo Los sitios a los cuales sigo O a los cuales estoy dentro Las notificaciones Puedo definir Que notificaciones Me puedan llegar En este momento me están llegando todas La papelera Si yo soy el administrador Acá están todos los documentos De las personas De todos los sitios ¿Vale? Pero si es de un sitio particular Solamente no aparecerán en ese sitio Y los míos O los propios Y obviamente cambiar la contraseña Acá tenemos la contraseña antigua Y la nueva contraseña Lo cual También lo podemos hacer A través del menú Del usuario Directamente Cambiar contraseña ¿Listo? Listo Eso es todo Bueno No es más Me despido Recuerden que mi nombre es Fran Arbiz Sanabria Cualquier duda Pregunta de inquietud Que tengan correspondiente al video Háganlo en los comentarios Recuerden que la manera Que nos ayudan A seguir realizando estos videos Es compartiéndole Dándole un me gusta Y obviamente agradeciéndolo Y siguiéndolo en las redes sociales No es más Hasta una próxima ocasión Hasta pronto